En nuestro último proyecto de Realidad Aumentada, hemos desarrollado una aplicación para dispositivos HoloLens de Microsoft. Una presentación en 3D de los productos de defensa de uno de nuestros clientes en Arabia Saudí. Un nuevo desafío que nos ha llevado un paso más allá en el desarrollo de nuevas tecnologías que seguimos exportando al resto del mundo y que nos afianzan como el principal desarrollador de España. Si estás interesado en desarrollos de realidad virtual, realidad aumentada y contenidos 3D, contacta con nosotros. Somos Ibercover Studio.